Con esta canción, quiero decirte lo mucho que te amo Y le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino Porque tú eres lo más hermoso en mi vida Te amo, Daisy, Ángel, tu amor, Eric Vidal Y un rostro, un rostro, un sentimiento Tú sabes que, cuando te miro, se ilumina mi alma entera Tu presencia borras todas, y es que menos Con solo verte, todo cambia para mi Tú sabes que, en la distancia, siempre, siempre estás conmigo Y aunque lejos, siempre, siempre, yo contigo Vivo y respiro, solamente para ti Tú sabes que, lo tuyo y mío es mucho más que un te quiero En mi todo, en mi noche es de desvelo Mi corazón, perdita, por tu amor Tú sabes que, sin ti mi vida es una barca en la deriva Y de adorarte, por el resto de mi vida Si hay otra vida, vida mía, te amaré Y esto es para ti, con mucho amor y cariño Daisy, Ángel, de parte de tu traquito Eric Vidal Y un rostro, un rostro Tú sabes que, cuando te miro, se ilumina mi alma entera Con tu presencia borras todas, y es que menos Con solo verte, todo cambia para mi Tú sabes que, en la distancia, siempre, siempre estás conmigo Y aunque lejos, siempre, siempre, yo contigo Vivo y respiro, solamente para ti Tú sabes que, lo tuyo y mío es mucho más que un te quiero En mi todo, en mi noche es de desvelo Mi corazón, perdita, por tu amor Tú sabes que, sin ti mi vida es una barca en la deriva Y de adorarte, por el resto de mi vida Si hay otra vida, vida mía, te amaré Y de adorarte, por el resto de mi vida